saludos hola qué tal buenas tardes a continuación actualizo las principales informaciones del norte de la república dominicana para este an 7 meridiano el ministro de salud pública rafael sánchez cárdenas encabezará en santiago un amplio operativo para frenar el contagio del coronavirus y así mitigar la incidencia de la enfermedad en barrios y sectores vulnerables convocados por la gobernadora esta ciudad la señora maría domínguez y contaremos además con la presencia del alcalde del señor abel martínez la dirección provincial de salud santiago 3 sostuvo una reunión de trabajo en el ministerio de salud con todo el personal que está trabajando con el 19 a mi lado se encuentra el doctor william porte director provincial del área 12 santiago y el doctor pausto batista encargados de operaciones de la dirección provincial la gobernadora de santiago ana maría domínguez y la dirección regional de salud pública están convocando a distintas instituciones para la realización del amplio operativo a nivel social se determinó hacer un centro epidemiológico desde este viernes en la zona sur de santiago que es donde se están reportando más contaminados incluyendo los siguientes barrios dígase pekín cristo rey arriba y abajo las flores vietnam con nani camboya mari lópez corea los asmines los prados la pradera los multis de pekín la ceibita arroyondo arriba al medio y abajo la yapur dumi barrio lindo barrio obrero la mina y samarilla todas las direcciones provinciales de salud de santiago nos dedicaremos a la localización y detección de pacientes contaminados y aquellos positivos que no necesiten hospitalización serán trasladados al centro de aislamiento de la casa de cursillo en la herradura la comisión de seguimiento de salud pública integrada por el presidente electo luis abinader está dando sus primeros pasos en la provincia de la vega y es que ha adoptado una serie de medidas para frenar el contagio del coronavirus en esta ocasión se trabaja en coordinación con la dirección del hospital luis manuel morillo king en ese sentido nosotros entendiendo que el estado una es una continuidad una continuación y que en el caso específicos de la nueva gestión que va a encargar el presidente de la república y esa bien se va a hacer lamentablemente pasando nosotros en un país por una pandemia eso indica con boca e invita a que debe ser prioridad el manejo en este tiempo de transición con los gerentes actuales de los protocolos implementados para que la cadena de tratamiento no se pierda y se pueda seguir siendo combativos contra esta ciudad la dirigencia del partido revolucionario moderno en la provincia de la vega agradeció al pueblo por haber seleccionado a luis abinader como su presidente constitucional los dirigentes kelvin cruz limber cruz y demás integrantes del comando provincial de campaña asistieron a una misa de acción de gracias en la catedral de la vega para agradecer a dios al pueblo de la vega en el municipio y la provincia de la vega en nombre del partido el nombre de toda la dirección de campaña y en nombre de todos nuestros candidatos al senador en el caso de ramón rogelio de nao al diputado en el caso de el doctor agustín burgos en el caso de la doctora amalia pilarte en el caso de david pérez como no también daré gracias a dios por la nueva elección del nuevo presidente electo así está santiago y toda la parte norte de la república dominicana ahora paso contigo al estudio buenas tardes